Miren que elegancia, miren que elegancia. Estas lindo, cacho. Y los negritos siempre... Siempre, siempre. Estuviste enfermizó. Estuve un poquitito así, ¿no? Pachucho, pero estoy muy bien. Estás bien ahora. No estuviste internado y llegaste hasta el Instagram. No, lo que pasa es que me interno para que me hagan un chequeo. ¿Un chequeo? ¿En la Fundación Favaloro? Sí, sí. Pero estás bien. Estoy muy bien, estoy muy bien. Me cuido como sin sal. Ah, comes todo sin sal, ¿no? Todo sin sal. Toma, bueno, toma el cojo. Hace mucho que no tomo el cojo. Sí, sí, sí. ¿Qué más, sabes? Hace gimnasia. Hace gimnasia. Me cuido cuando cruzo la calle. Estoy chingido. Pero eso... No tomo el cojo, gracias. ¿Estás divertido? ¿Quieres un besito de amor? Por favor. ¿Estás divertido o no? ¿O estás aburrido? No. No, estoy divertido. Claro. Estoy un poquito abrió. Hay que cuidarse. No me cuido. Hay que cuidarse. ¿Y de trabajo? ¿Cómo estás? De trabajo muy bien. Me voy a ir a Mar del Plata esta temporada, pero no lo voy a hacer porque voy a descansar. ¿Vas a descansar? Voy a responder energía a ser un montón de hermoso, que es un programa de radio. Ah, no me digas. Sí, de Montero y de Montero suele estar toda la temporada de verano. En el Red Facil va a estar María Graña, que es donde iba a estar yo. Sí. Y le agradezco a Cacho Cristofani la diferencia que tuvo conmigo, porque yo tenía el contrato firmado con él. María Graña, que me encanta. Ah, me encanta. En el Red Facil es de Mar del Plata. Claro. Así que te vas a Montero y a Montero y a Montero y a Montero y aprovecho para saludar a la gente de Montero y a la gente de Los Tenautas, que me atienden como un príncipe, a mi suegro que tiene tu parador. Ah, tiene parador tu suegro. Claro, y de paso genial a eso, hacemos un chivo ahí también. Me parece muy bien. Bueno, Cacho, tenés un momentito. Vamos a recibir a una preciosa mujer, muy bonita. Es la señora... Mirta, gracias por esta mesa tan divertida. Nos alegra.